Miss Ladies representa a la mujer cubana forjada desde el sacrificio. Prácticamente desde su inserción a la vida laboral, trabaja en una actividad que demanda mucho esfuerzo porque se trata del cuidado de animales vivos que al final tendrán como destino el consumo humano. Se dedica a la acuicultura en un apartado paraje de la zona rural de Bartolomé Mazó al oriente de Cuba. Lo primero que hice fue trabajar en el laboratorio, luego pasé a trabajar en un área productiva que era el cultivo de langosta de agua dulce y luego comencé a trabajar, después que ya pasé mi maternidad, comencé a trabajar en el área de Claria, que es un área mucho más fuerte. Se hace reproducción, se hace alevinaje, se hace ceba, específicamente comencé en la ceba. Cuán fácil se resume en una entrevista el trabajo de dos décadas, pero pensándolo a fondo, ha sido un bregar complejo para esta mujer que decidió ser madre dos veces y lo hizo a prueba de sacrificio. En estos espejos de agua, hoy hay muchos hombres dedicados al cultivo acuícola, pero queda la huella de una mujer que vio crecer a sus hijos entre los estanques. Hace muchos años, cuando mi primera niña, que ya estaba en edad escolar, salía de su escuela, yo tenía que salir de aquí del trabajo a las 11 de la noche. Yo recogía a mi hija después de terminar la escuela, venía hasta aquí con ella y la llevaba, le enseñaba mi trabajo, conjuntamente conmigo trabajaba, distribuíamos alimentos en los estanques a esa hora de la noche, porque era cuando llegaba ese alimento fresco que debía de darse a los animales. Años más tarde fue con el hijo más chiquito que tengo, Julio. También en algunos momentos de la vida ha tenido que estar conmigo aquí presente en el trabajo. El sector acuícola tiene actualmente gran repercusión económica e impacto en la calidad de vida del pueblo. Con esta actividad se logran especies de alto valor nutricional que aportan vitaminas, fósforos y aminoácidos esenciales. Entonces, llevar la experiencia a otros países fue también trabajo de mis ladies, mujer trabajadora, madre e internacionalista. Fui a cumplir misión al hermano país de Haití. Me separé de mis hijos por dos largos años, en dos etapas diferentes de la vida, de la edad de ellos. Un adolescente y un niño prácticamente de edad preescolar. Me siento muy orgullosa de haber prestado esa misión o esa colaboración en el hermano pueblo haitiano porque sé que ayudé a muchos con la producción de alimentos y que hoy por hoy ellos continuaron con todo lo que aprendieron que yo pude transmitirles a ellos y sé que mis hijos más tarde se van a sentir orgullosas de la madre que tienen por toda esta ayuda que prestamos porque nosotros somos un país de solidaridad, de prestar mucha ayuda sin ningún tipo de interés. Catiusca León, en directo.